Vamos con mi compañero Álvaro Márquez, reportero de NMAS. Información desde el hospital Rubén Leñero, donde está Cristian, este joven que fue agredido con gasolina y al que le prendieron fuego en su escuela. Álvaro, te saludo, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, hemos estado dando seguimiento al caso de Cristian, este joven agredido, el cual tuvo algunas quemaduras de segundo y tercer grado. De hecho, bueno, de acuerdo a lo que han informado las autoridades, es que ya se detuvo a uno de los responsables. De hecho, estamos aquí con el señor René Carranza. Señor René, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Antes que nada, bueno, ¿cómo va Cristian? Y en este caso, ¿cómo, bueno, no sé si ya sepa que ya detuvieron a uno de los responsables? Me estoy enterando y me estoy enterando por ustedes de la detención de estos chicos, o de este chico en este caso. Este, pues, yo solamente pido justicia, no es en calidad de venganza, se los juro que no, es justicia. Que piense lo que hizo, porque Cristian está aquí sufriéndole. Este, en cuanto a mi hijo, acaban de salir también ahorita y hoy lo pararon a caminar, porque me dicen que sus pies ya estaban moradillos, de que no ha caminado, y, o sea, los tiene abiertos y todo eso. Hoy ya caminó, hoy lo pudieron bañar, digo, no sé cómo, pero lo pudieron bañar. Y, este, y, pues, creo que hay un progreso en su salud y va. Obviamente mañana es la cirugía, mañana y, pues, estar al pendiente de la cirugía. Y una oración mañana, por favor, a todos, a todos, este, se los pido para que salga bien, Cristian, de lo que le van a hacer en sus partes íntimas mañana. Claro. Oiga, ahorita, bueno, ya se enteró de que ya lo detuvieron, sin embargo, no se han acercado las autoridades con usted, ya les marcaron, ya les dijeron algo, una declaración, algo. No, todavía no, por el momento no. Yo no he hablado con nadie de la fiscalía, este, pues, yo me imagino dónde estar haciendo ahorita su trabajo, si ya lo detuvieron, ya están en eso. Este, espero, espero que en el transcurso del día me llamen, nos comuniquemos y accionar, proceder y hacer las cosas. Claro, van a seguir, por supuesto, ¿no?, con la denuncia y todo que proceda. Tiene que ser, o sea, tiene que ser. En este caso, a mi hijo le alcanzaron a pagar, y si no la pagan, se me quema vivo ahí. Vivo. Yo creo que es la peor, una de las peores muertes. Entonces, perdón, digo lo mismo, no es venganza, simplemente es justicia. Y que piensen lo que hicieron estos jóvenes. Claro. Por supuesto, bueno, vamos a estar al pendiente de esta situación, y bueno, si usted nos lo permite, vamos a volver a entrevistar para que nos diga los avances de esta situación, algo que quiera agregar, señor. Pero, por supuesto, lo que gusten, lo que gusten, porque gracias a ustedes, gracias a sus compañeros, mi hijo está aquí y lo están atendiendo. Muchas gracias. Y bueno, Lalo, pues por supuesto, vamos a estar atentos de esta situación. Ya nos dieron una actualización de cómo está Cristian, y sobre todo, también, pues pendientes de las declaraciones de la persona, o de este joven también que detuvieron en Texcoco. Y bueno, por supuesto, estaremos dándole seguimiento a este caso, Lalo. Por lo pronto, así las cosas desde el Hospital Rubén Leñero, aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Muy oportuna tu entrevista, muchísimas gracias, sobre todo porque se acaban de mostrar las imágenes de los agresores, de uno de los agresores que ya fue detenido por la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Falta el otro.